Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Hugo Eusebio y hoy vamos a platicar de decisiones. ¿Qué decir de las decisiones? Una de las peores cualidades de una persona es que sea indecisa. Pero si eres dueño de una pyme, freelancer o emprendedor, tomar decisiones es parte del trabajo diario. Entiendo que hasta en las decisiones hay niveles. Entonces, no es lo mismo decidir qué vamos a comer el día de hoy, a decidir si cierras la empresa o no. Pero en este episodio me centraré en las decisiones a corto plazo. Decisiones que marcan una diferencia y que pueden ser reversibles en algún momento. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a comer a uno de estos restaurantes que tienen las mesas en la banqueta. Al momento de que nos asignan la mesa, te das cuenta que la mesa se mueve porque una de sus patas está mal colocada al suelo. El mesero se acerca y en ese momento él debe tomar una decisión. Opción número uno. ¿Le pondrá una servilleta doblada? Opción número dos. ¿Le pondrá una piedra? O la tercera opción. ¿Lo reportará al jefe de meseros? ¿Qué decisión tomará el mesero? Si elige la opción de colocar la servilleta doblada bajo la pata de la mesa, el mesero está tomando esa decisión con base a su experiencia, pero sobre todo resolviendo una necesidad lo más pronto posible. Él tiene una misión. Su misión es que el cliente esté cómodo en su visita. La misión no es que se vea bonito lo que él está haciendo o que lo califiquen como el mejor mesero del día. El mesero toma la decisión buscando la comodidad del cliente. Si no funcionara lo de la servilleta, quizá intenta lo de la piedra. Y si no funciona lo de la piedra, seguro buscará una nueva alternativa porque conoce su misión. ¿Qué pasa con la tercera opción? Si el mesero reporta a su jefe de meseros que la mesa se mueve, eso no es tomar una decisión. Eso es seguir un procedimiento. El seguir un procedimiento empieza a frenar la misión. El capitán de meseros seguramente levantará un reporte de por qué la mesa está en movimiento. Sacará fotos como evidencia y enviará el reporte al gerente del restaurante. Mientras tanto, nosotros, que somos los clientes, empezamos a cuestionarnos si fue buena decisión entrar a ese restaurante. Y mientras tanto, en los altos niveles del restaurante, están haciendo lo posible para analizar y solucionar el problema lo más pronto posible. Después de 20 minutos, regresan con una solución. Poner un pedazo de cartón doblado entre la pata de la mesa y el suelo. No existen buenas o malas decisiones. Existen decisiones y sus consecuencias. Pero si no dejas que tu equipo tome decisiones en su área de competencia, el resultado se ralentiza. Y aunque parezca un ejemplo simple, ponte a pensar en las decisiones que tu equipo traslada en el momento que está haciendo su trabajo. Un proyecto, bajo estas interrupciones, no podrá acelerarse. Algunos puntos recomendables para la toma de decisiones son Estar bien informado. Mientras más información tengas, es más sencillo tomar una decisión. Medir el riesgo de la decisión. Debes prever consecuencias. Asumir las consecuencias y estar preparado por si necesitas corregir. El grupo Standish Group, en su informe anual CAOS 2018, integró un artículo firmado por Jim Johnson. Y el título decía, la teoría de la latencia de las decisiones. El cual dice, el valor del intervalo es mayor que la calidad de la decisión. En otras palabras, entre más lenta sea tomada la decisión, peores serán los resultados. Los equipos que toman decisiones en una hora o menos, tienen una tasa de éxito del 58%. Por otro lado, los equipos que tardan más de 5 horas en tomar una decisión, tienen una tasa de éxito del 18%. Recuerda que el no tomar una decisión, también es una decisión. Y hasta aquí el tema de hoy. Muchas gracias por escucharme. Cuídate mucho. Y estamos escuchándonos los martes y los jueves por iVox, Spotify y también por YouTube. Recuerda que este podcast es para líderes de empresas, pymes, negocios pequeños, freelancers y emprendedores que no se dedican a liderar proyectos como actividad primaria, pero que quieren profesionalizar sus proyectos dentro de sus negocios y empresas. Somos Proyector y hacemos proyectos. Encuéntrame en formatalento.com, diagonal formatalento. Únete al canal de Telegram y sigue los proyectos del grupo en Proyector.org. Muchas gracias, cuídate mucho y hasta la próxima.